¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Soy Lona, bienvenidos a otro Just Dance Hoy traigo una canción que me habéis pedido mucho No, no es la de la bicicleta y se la dejaré Pa' otro día Hoy no me apetece hacer bicicleta Así que levantad de la silla y vamos a hacer un poco de ejercicio Otra es una canción de Chip Tricks De Sean Paul O como se pronuncie eso Es una canción que me habéis pedido mucho Y he dicho, pues voy a bailar Ya que es así marchosa y me siento con energía y ánimos ¡Amo ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!